¿Sabías que? Las avestruces son las aves más grandes y más rápidas del mundo, ya que pueden llegar a medir hasta 2 metros y medio de altura, y alcanzar una velocidad máxima de hasta 70 kilómetros por hora. Además su gran tamaño les permite correr grandes distancias, sin cansarse tan rápido. Gracias por ver mi contenido. Adiós.